Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monaco. Porque fue mejor que nosotros, me parece que nos va a dejar una gran enseñanza esto, porque cometimos errores muy graves. Alguno pasó al marcador, pero también creo que es necesario que mejoremos. La actuación de esta noche es mala, ya lo creo, pero no es el reflejo del equipo. Trabaja muy bien y es un buen equipo y va a terminar jugando muy bien. Yo espero que se pueda salvar, porque tienen una enorme voluntad los jóvenes jugadores y la verdad es que estoy muy complacido con su comportamiento. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca. ¡Gracias!